Bienvenidos una vez más a Morbid, los 7 acolitos. Vamos a seguirle un perfil. ¿Cuál era mi perfil? El 5, ¿no? Ay, por Dios. Sí. Estábamos aquí en los jardines de Morne. Santo Dios. Vale. Muy bien. Ya no me acuerdo de nada. Hace mucho que no grabo. Se darán cuenta, por cierto, que... Ay, no. Ahora estoy grabando. A 10.80. Ay, no. No, 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 no. Que realmente no debería de seguir aquí. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver. Vamos a meditar para que la gente no venga y nos ataque. Me comí sin querer un... Un cruel. Bendiciones, misiones... A ver. Bendiciones. Tengo nada más un punto. Me gano más experiencia. Ven, si es el sanador. Ok, ok. Arre, pues. Ay, qué bonito es que esto cargue más rápido. Ok. Ay, no, es un elite. Ok, ok. No, 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 no. Un tridente, ya tengo uno, ¿no? A ver. Un tridente. Fuera. Aquí traigo mi arma chida. Ok, si no me equivoco, ahora tenemos que dirigirnos hacia... Esa zona boscosa fea. Entonces... Hay que... Ay. Me acabo de dar cuenta que traigo un contador de FPS arriba. No importa. Bien. La nueva configuración... Me tomó tiempo, hace... Pero... Ya, esto... Esto ya debe de correr muuuuucho más suave. Se debe de ver más bonito todo el juego. No tengo nada para entregar en esta parte, ¿verdad? Bueno, me tomo unas gachas asquerosas porque la vida es asquerosa. Y a ver si ya... Ay, Dios. Ay, lo siento. Venga, venga. Carga. Carga. Excelente. A ver. Misiones. El pasaje... Si hay otra. El... Pasaje... El corto de llego muere es aquí. Obinarle bestia también es aquí. Abra el idioma hasta que consiga la tableta. La cabeza también es aquí. Pues aquí nos toca estar. Buenas. Solo saltado se pueden pasar. Sí, ya lo sé. Y solo es para pasar a una zona que... Abriré eventualmente. Serviente de muere. Creo que... Ay, no, no, no. Por un momento creo que me iba a golpear. Buenas. Y ya. Muy bien. ¿Qué le puse a esta cosa? Sangrado y robo de vida. Ok. Eso me gusta. Bien. El robo de vida es... Súper útil. Un hongo de hielo. Ay, aquí me voy a super perder. Si no mal recuerdo, esta zona es súper horrible. Me voy a super perder porque está súper feo en esta zona. Definitivamente. Ay, no. Me enfermé en esta semana de diciembre. De hecho, por eso el capítulo... De haber salido el 26, no salió. El día 26. Estaba turbo enfermo todavía. Bueno, no turbo enfermo, pero... Mi voz todavía no daba. Y me están aquí asesinando. Un malito jabalí enorme. Ay, por Dios, muere. Buenas. Nope. Excelente. Buenas. Necesito más runas de ansiedad, por favor. La ansiedad que tengo no es suficiente. Ay, no manches. No estamos suficientemente cerca. Bueno. Cúrate. Lo que tengo que hacer ahorita es... Matar todo lo que pueda para farmear experiencia. Para poder subir mi bendición de experiencia. No hay la redundancia. Oh, no. Tengo que quitarle el overlay de encima esto. Ay, se me olvidó completamente esa configuración. No, ni modo. El capítulo de hoy será con overlay de este impuesto. Es que el morbid se comporta bien raro. De por sí, con la otra configuración ya me da un montón de cositas especiales que tenía que hacerle para poderle grabarlo. Y ahora con esto, pues, está más... Hola. ¡Ah, no! Bueno, ya no tengo balas. Y ya. ¡Uy, bien! Necesito de esas. Lo que me recuerda es que me debo de quitar... Con este, ¿no? Sí, así. ¿Qué debo de hacer así? ¡Ay, mi cerebro! Al fin. La relajación cerebral, por Dios. Necesito un poco más de eso. Hola. Este maldito laberinto casi acaba conmigo, pero por fin lo he resuelto. ¿Ves esas grandes calaveras? Ellas conocen el camino. Ves a donde mires y no te perderás. Muy bien. Ah, bendiciones. Puedo subir el nivel de esta, ¿no? Ok. Bien, ya puedo obtener más. Ah, espera. Deberíamos de meditar porque no quiero morir aquí. A la barda de Mornier. Vale. Y tenemos el mapa... De la arboleda de Grimwald. ¡Y este sujeto es un élite! Ok. Y no me dio nada. ¡Qué robo! Hola, muchachos. ¿Nos molesto? Supongo que sí. ¡Ay, no! ¡Ay, mi cerebro! ¡Ay, no! Odio que ataquen mi cerebro. Ok. Eso estuvo feo. Bueno, pero... Esto si no me... Mal recuerdo, ya me lleva a un pasaje que puedo abrir. Una de esas paredes de carne. Para poder regresar más fácil a la entrada. ¡Pero pégale, mujer! ¡Ay, Dios! Pero vean qué tan rápido se está llenando ahora mi cerebro de experiencia. Y me gustaría poder farmear ya las... Las paredes de Lázaro. ¡Ah, no se murió! ¡Ah! Desgraciado. Recarga, recarga. ¡No! Buenas tardes. Hola. Te estoy destruyendo y no me haces caso. Noches asquerosas. Solamente. Bueno. ¿No? ¡Ah! ¡Uh! ¡Corre, corre! Fuera tu cerebro. Cambiemos. Oh, ¿cómo no le dio eso? ¡Ay! ¡Tarau! Estoy con equivocado. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Buenas tardes. Muy bien. Y ya casi tenemos otro nivel. Ay, una runa de asco. Ok. ¿Qué es eso? Ah, son unas gachas. Ok. No puedo comer unas. Yo no vi que era una piedra y luego... Como estoy volteando arriba para ver si no vi ni algo... Pues no vi que botara. ¡Oh! Ok. Es un guéndigo. ¡Oh! No puedo pasar todavía a este lado. Ni yo apuntándole al méndigo guéndigo. Buenas tardes. Muy bien. Buendillito. Aquí está. ¿Qué le parece si primero abres esto? Y ahora te cargas del... ¡Ay! Es mi cerebro otra vez. No me gritas, no me gritas. Muy bien. Perturbación. Muy bien. ¡Ah! Uy, una runa de terror. Muy bien. Bueno, pero con ese botón de carne abierto... Ya tenemos acceso rápido de este lado. Y seguramente de este lado, ¿no? Esto es justamente lo que quería. Una secta. Una bombona de crumbie. ¿Y esto qué es? Una hoja del carnicero. No, ya tenía una. Lo malo que aquí no hay deshueces para materiales y cosas así. ¡Uy! Una runa de rencor. Bueno. ¡Uy! Por aquí no puedo pasar. Terminaré de explorar este lado primero. Pero... Sería para acá, ¿no? ¡Ah! ¡Lol! Les dije. Me iba a super perder, ¿no? ¡Ay, no! ¡Me trae! ¡Ay! De hecho, también tengo un poquito de tosicilla por ahí. Remenente de... De mi enfermedad. Pero sí, no... No podía hablar. Bueno, sí podía hablar. Y luego sumen los tornudos y la tos, ¿no? Pues grabar videos hubiera estado así increíblemente difícil. Muy bien. Llegamos al siguiente punto. Vamos a meditar para recuperar mis balas y la vida. Ok. Lo que debería de hacer ahora es cambiar mi experimento. A ver. Así. Vamos a poner la escopeta ahí. Y vamos a... Cambiar. Y vamos a ponerla aquí. Eso es. Sí, ¿no? Yo tenía una haja del carnicero. Un runa de terror. Una runa de asco. Estas son buenas. La runa de rencores. Bueno, pero ya no me quedan... No, ya no me quedan. Aquí tengo una, pero la verdad es que preferiría meterle más hielo. Electricidad frío. Hmm, ok. Vamos a ponerle más frío a esto. Para que tenga un mayor daño de hielo la... La ballesta. Las ballestas son muy buenas porque son penetrantes de enemigos. Tengo que matar a esa cosa. Tengo que matar a esa cosa. Creo que debería cambiarme de arma para esta parte. Para cubrirme a esa área nada más. Mándigas moscas de carne. Vaya. Ok. Le damos 14 minutos apenas. Siento que ya venció un buen. ¡Ay, es un élite! ¡Ay! No. No. ¡Uy! Mi cerebro. ¡Ay, fallé! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No me vomites el cerebro! ¡Maldita sea! ¡Ah! Excelente. Cuidaré mi cerebro un poco más. ¡Santo Dios! Miren, la perturbación total no es buena para la mente. ¡Hala! ¡Y ya! Ya vimos aquí de arma. Muy bien. ¡Uh! Perdición de la cordura. Eso no suena interesante. No, botón equivocado. Presión de la cordura. Ha sido atresionado muchos amos. Está retorcida. Sin mitad retorga, poder y gloria al perdedor. Pero todo tiene un precio. O sea, literalmente te destruye la cordura mientras la usas, ¿no? Como arma es buena, pero es muy lenta. Muy, muy lenta. Tiene 61% de velocidad. En comparación a la espada, también es muy chida, pero... El daño a la cordura no me... No me emociona demasiado. No me emociona demasiado. Hola. Ay. ¿Por qué traigo esto? Ah, este es bueno. Debería de matarlo. Uy, ahí hay otro. ¿Puedes venir? Ay, el daño de hielo este es muy bueno. Muy bien. Dame una flor, Lázaro. Dame una flor, Lázaro. Maldita sea. No me vomites. Aprovechando voy a matar al generador. ¡Oh, no! ¡Está lento, por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Santa Munga! Me agarraron en una pésima situación. Muere. ¡Uf! No me esperaba que me saliera una bestia. ¡Opa! Y luego, perseguido por montones de moscas de carne, pues salió peor porque... Me ataca aleatoriamente esas porquerías. ¡Ah! ¡Por Dios! ¡Oh! 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 ¡Muévete! ¿Me dejó una flor, Lázaro? ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Ahí una flor, Lázaro! ¡Excelente! Pues por aquí no hay nada. Bueno. Algo es algo. ¡Ay no! ¡Wendigo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Wow! ¿Soy yo o ese Wendigo? Me dio una cantidad absurda de experiencia. ¡Hola! ¡Ay, maldito tentáculo! ¡Calma, calma! ¡Hot! ¡Y muerto! ¡Flor, por favor! ¡Ay! ¡Oh! ¡Y un granote de sangre! ¡No, no manches! ¡Ahorita no! ¡Pero si quiero que esa cosa deje de invocarme! ¡Flores! ¡Digo, moscas! ¡Ahí! ¡Debo de correr! ¡Equipar el otro arma! ¡Y dejar que estas cosas se me acerquen! ¡Oh! ¡Aprovechar que tengo una escopeta, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay, ay! Y yo rascándome la cara mientras me curaba. Bueno, eso me pasa por confiarme. Bueno, debería de rodear esa cosa, pero... Me temo que es una buena fuente de experiencia. ¡Oh! Pero también es una fuente de muerte. ¡Santa munga! Bueno, es lo mejor que puede ser. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Hazá! ¡Muera! ¡Ay, una flor Lázaro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Crap! Está en medio del... ...del pozo de sangre. Ahora tengo que esperar. Bueno, puedo revisar de este lado mientras. ¡Oh! ¡Oh! Cosas importantes que destruir. Buenas. ¡Muere! Bien, tomemos la flor Lázaro. Estas cosas son muy... ...útiles. Y a ver si puedo encontrar un punto de salvamento. ¡Oh! ¡Por aquí! ¡Hola! ¡No me vomites el cerebro! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Ay, un brócoli! Ya no tengo balas. Y no pienso gastarme una bombona para enemigos normales. ¡Uy! ¡Desgraciado! ¡Ay! ¡Mi cerebro! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Ay! ¡Muy bien! Esto está poniendo tenso. Por favor, denme un punto de salvamento que siento que me estoy muriendo. ¡Ay, por Dios! Aquí debería de utilizar algo con más alcance. ¡Muy bien! Un par de brócolis. ¡Excelente! ¡Ay, no! ¡Muy bien! Otro brócolito. ¡Para mí! Otro brócolito es muy buenos para hacer lo que hice contra Lady Trisanta, pero... No es un ítem que me guste tener siempre equipado. ¡Uy! ¡La hoja! ¡Vaya, vaya! ¡Oh, ya! Tengo que comerme una gacha. ¡Muy bien! Tenemos algo en el inventario que me ayuda a sobrevivir. Tal vez una flor lazarada. ¡Oh, ya tengo nueve! ¡Ok! Dame una. Esto me da cordura y vida. Y cómete esta gacha para que nuestra generación de vida sea estúpidamente alta. ¡Ok! ¿Qué traigo equipado? La espada. ¡Ok! ¡Ay! ¡Muy bien! Sí, pues que vea el nivel de generación de vida que me da la flor lazarada. Y mi cordura también está al máximo. O sea... Por eso me encantan las mendigas flores lazaros. Son de lo mejor. Si no es que el mejor ítem... ¡Ay! ¡Ay! Del juego. Excelente. Otra cápsula relajante. Muy bien. Y hay un buen digo empalado. Yo solo estoy buscando una forma de salvar este capítulo porque... Estamos avanzando un buen. Ay, lo siento. ¡Oh! ¿Y un espectro? ¿En serio? Si tengo la cordura básicamente al máximo. Aquí debería de haber un poco de salamento junto a esta puerta. Bueno, aquí relativamente cerca. ¡Ay! Malito espectro. Hola, hola, hola. ¿Pueden darme mi punto de salamento que debe estar por aquí? Por favor. Ay, aquí hay un sujeto grande, ¿verdad? ¿Esa es la bestia? Ay, un buen digo aquí. No me vomites el cerebro, por Dios. Ay, claro. Un vomitador del cerebro y un buen digo. Ay, santa madre. Ay, santa madre. Qué problema. Me estoy metiendo en una zona en la que no debería. Buscando un punto de salvamento. No, por Dios. ¡Uy! No, 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 no. Salte de aquí, salte de aquí. Corre, 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 corre. Vamos, ¿dónde está mi punto de salvamento? Ay, hay otros sujetos. Vomitador de cerebros. Vomita, vomita. ¿Esa es? Eso es. Ah. Ah, ya no tengo estamina. Por Dios. Es un punto de salvamento. Ay, es un elite. Dos, tres. Esquiva. Y... Dame, atácame, atácame. Bueno, no me quiso atacar. Ah. ¿Y yo para qué quiero un miembro? Infliges más daño cuerpo a cuerpo durante un breve periodo y pierdes toda la cordura. No. ¡Oh! Ay, no. No, 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 no me quiero meter ahí, por Dios. Ay, dime que hacia abajo está el punto de salvamento. Corre. Corre. Sí, aquí es. Aquí es, aquí es, aquí es. ¡Oh! ¡Oh! ¡Santa madre! Bueno, gente, pues aquí lo llamo el regenta. Ya saben, como siempre, déjenme un comentario qué les pareció. Un me gusta si les gustó. Y nos veremos en el próximo capítulo de Morbid, los siete acolitos. ¡Corte! Ay, santa madre, casi me muero. etsuji. ¡ana una paz! ¡Ah! ¡Au! ¡V no! ¡anter! ¡A! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video.